Tiene necesidad de obtener mi certificado de bachillería, entonces una amiga me comentó que a través de la plataforma digital lo podía obtener. Lo primero que yo hice fue entrar a República Digital, ahí mismo te sale un enlace que tú puedes entrar directamente al Minel. Yo le di un clic, de una vez me pidió, o sea, me dijo para dirigirme a solicitar mi certificado, le di otro clic. De una vez me pide los datos de mis pruebas nacionales, ahí tú los pones y le da a enviar. Y te da la opción de si tú quieres imprimir tu certificado. Bueno, fue algo súper rápido y sencillo que te ahorra tiempo, te ahorra dinero, porque de yo pensar solamente tener que ir al ministerio, eso me quita mucho tiempo y eso es un saneamiento, cualquier oficina pública, eso es un pasadía. Pero por ahí fue cuestión como de menos de cinco minutos yo lo logré, o sea que para mí fue excelente. ¡Gracias!